Con puntualidad Suiza se han abierto las puertas de las rebajas, una nueva edición que viene marcada por unas navidades en la que se ha notado un buen repunte del consumo. Al menos los comercios han notado un aumento de la afluencia de público, aunque luego los índices de venta han sido mejores que los del año pasado, pero no excelentes. Por eso, ahora en rebajas hay depositadas muchas esperanzas. La Navidad se ha visto más alegría, por lo que entendemos que en las rebajas, que son compras de más necesidad, gente que espera a las rebajas para comprar artículos que necesita, que realmente necesita, entendemos que va a haber ese pequeño repunte que hemos venido notando en la Navidad. Y se nota porque el consumidor sabe lo que quiere y ha preferido esperar tanto que le han pedido a los reyes que el regalo se lo trajeran hoy día 7. Por eso, hoy nos hemos encontrado con que el ojo se lo hemos echado a... Tengo pensamiento de comprar un abrigo, si hay otra cosa que nos interese. Paquetón, pantalones, esas cosillas que vaya lloviendo, que me vayan gustando, y para mi marido lo que vea también. Comprar ropa deportiva, para hacer un poco de deporte, a ver si hay algo interesante que me venga bien. Por un abrigo, una camisa, unos pantalones para mi marido, y a aprovecharme de las rebajillas. Hasta ahora han estado llevándose regalo. A partir de ahora se llevan artículos que pueden necesitar para la casa, de prendas de abrigo, de prendas de ropa, de prendas para los niños, o prendas deportivas que pueden también necesitar, artículos de belleza, artículos de cosmética necesarios, que los esperan encontrar a mejor precio, o tecnología. Tecnología, pues si quieren renovar algún televisor o la lavadora, aprovechan en estos momentos para comprarlo, porque saben que están exactamente, son el mismo que había el día 5, exactamente el mismo, pero a menor precio. Pero también hemos visto muchas bolsas de esas que nos trajeron los reyes, pero con poco tino en cuanto a las tallas. Hacer un cambio que los reyes que no han acertado la talla, lo único, no traigo nada para... Ni de rebaja, ni nada, vengo a cambiar y me voy para mi casa, costadme, que mañana empiezo. Dicen las previsiones que en Jaén nos vamos a gastar de media unos 70 euros en rebajas, pero hay para todos los gustos, desde el que se va a apañar con apenas 15 euros hasta... Los 200 euros se van, por lo menos a mí. Bueno, el dinero, pues, ando cortito, pues es lo menos posible, ¿no? Unos 150 euros, más o menos. En fin, que si aún le ha quedado saldo después de las navidades, las asociaciones de consumidores recomiendan prudencia y cabeza para afrontar las rebajas.